Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que ya tenéis disponibles las ofertas navideñas en Eneba. Tenéis tarjetas para PlayStation Store, las cuales os van a costar menos dinero del dinero que recargáis, como por ejemplo esta tarjeta de 25€ que os saldría por 21€. El auténtico jugazo Resident Evil 4 Remake con un descuento del 38%. Si tengo que destacar de todas estas ofertas, una destacaría esta de Resident Evil 4. También tenéis el remake de The Last of Us 1 para PC, ojito, con un descuento del 54%. Tenéis también esta tarjeta para Xbox Live, que se leían 50€ en total y os ahorraríais un 16%, 42€. Por supuesto y no menos importante, Tinder Gold, un mes, por 11,70€. Ya sabéis que ya va siendo hora de que os echéis novia, loquetes, o novio. Así que sin más, ya sabéis que para acceder a todas estas ofertas y muchas más, tenéis el enlace abajo en la primera línea de la descripción. Y recordad que también estaréis apoyando directamente a mi canal si accedéis desde ahí. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión al recién estrenado Avatar Frontiers of Pandora, Fronteras de Pandora. Lo vamos a jugar en PC y le vamos a echar un buen rato porque tengo muchas ganas, ¿vale?, de jugarlo. Así que este vídeo, entiendo, será larguete. Aprovecho para deciros que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo para seguir trayéndolo por aquí por el canal. Y sin más, empezamos nueva partida. Vamos allá, let's go. 2.146, 8 años antes de la Batalla de las Montañas Aleluya, interior del Tutelaje de Apoyo Poblacional, internado para menores NAVI. Buenos días, vamos a revisar el tutelaje de apoyo. Cuando la RDA descubrió Pandora... No puedes llamarlo a descubrir cuando ha estado siempre... Ah, allí, nos referimos a que fue la primera vez que los humanos llegamos aquí. Al llegar nos dimos cuenta de que teníamos una gran oportunidad de forjar relaciones fructíferas con los indígenas. Creamos avatares, como el mío, para relacionarnos con los NAVI. Y al completar vuestra formación, vuestra misión como embajadores será... la de contactar con los clanes NAVI y ayudarnos a... formar aliáncias. ¿Hay alguien que sepa cómo proceder? Ahaldi. La RDA puede compartir sus medicinas y su tecnología. Una gran respuesta, Taylor. Director Mercer. A petición suya hemos repasado la... misión del TAP. ¿Por qué los NAVI querrían aliarse con vosotros? Ahaldi. Alma. Alma. ¿No te haces una idea de cómo es la vida afuera, Nahari? Es implacable. Os encontramos de niños cuando el clan os abandonó. Probablemente sea mentira. Nos dimos un futuro. Tiene pinta de se los llevaron a la fuerza, ¿no? Seguro. Un propósito. Nuestro clan jamás nos abandonaría. El TAP. El TAP. El TAP. El TAP. Si te permití conservar esa paradija, fue con la condición de que no saliera de tu catre. Aquí los humanos son los malos, como en la peli, claro. Era de nuestra madre. No es una paradija. Brutal fuerza, ¿no? No sabes ni lo que es un collar de canciones. Ahari. Solo es un cordón roto. Sé que es un mal trago, pero debes asimilar que tu madre los abandonó. ¡Mentira! ¡Mentira! Mentira cien por cien, vamos. Se lo firmo. Conocéis las normas. Nada de contacto. Os quedáis sin cenar. ¡Director, merced! Malo maloso. ¡Mano! ¡Mano te tens! ¡Angangajo! ¡Tam! ¡Satuelunit solanimun! Satona, Folaungat, Camorú. Estaba claro. En la base no se habla Nabi. Pues cuando tú lloriqueas por las noches, lo haces en Nabi. ¿Por qué te pones de parte de Mercer? ¡El director Mercer nos salvó! Este va a ser malo. Un Nabi malo. Tiene pinta, ¿verdad? Nos privaron de nuestra familia. Le han comido el coco. Somos retoños arrancados de raíz. Puede que no recordemos nuestro origen. Pero aún podemos crecer. ¡Fuera en Pandora! Ni siquiera recuerdo lo que decían las canciones de nuestro clan. Podemos cantarlas aún sin palabras. Tienen nariz de gato, ¿a que sí? Y ojo, es un poco. También. Ahora somos más fuertes que ellos. Lo noté con Mercer en clase. Podemos ponerle fin esta noche. Tengo una idea. ¡Oh, oh! Me habéis decepcionado. Os proporcionamos una vida de ensueño y la desperdiciáis. No queremos tu vida de ensueño. ¡Nuestro sitio está fuera! ¡No, vuestro sitio está aquí! ¿Tenéis idea de cuánto hemos invertido en vosotros? ¿Eh? Os salvamos, os dimos un hogar, una identidad. ¡Ya tenemos una identidad! ¡Somos nab... ¡No! ¡Sois lo que os he hecho! Se va a liar. No recordamos las palabras. Pero podemos cantar las canciones de nuestro pueblo. ¡Callaos ya! He dicho que os calléis. Bien, nos vamos a casa. ¡Anazka, Nekielku! Te lo advierto, Ahari. Como des un paso. ¡Sá un mate irán! ¡O en que va, Nekielku! ¡Para de una vez! Estaba claro. ¡Pobrecita! ¿Qué has hecho? Se venía con nosotros este, ¿eh? Que es al que más le han comido el tarro. Se venía con nosotros. Nos ha dado la manita. No, 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 no. Pinta historia de venganza. Me gusta. Vamos a ver. Ocho años después, Toruk Macto y los Omatikaya se alzan contra la RDA. Pues hoy seguiremos hablando acerca de la economía terrestre y las leyes de oferta y demanda. Llama mayorcitos, claro. Vamos a usar armas humanas. Nor. Ya lo hemos hablado. Pandora es un lugar muy peligroso. Apenas hemos visto Pandora. ¿Cómo vamos a saber de qué protegernos? Cortez, tengo que hablar contigo. Ya. Hay órdenes de la Puerta del Infierno. Nos van a evacuar de Pandora. Quiero que cojas unas cosas antes de... Que cunda el pánico. ¿Cómo? Oye, hemos perdido Pandora. Un piloto de Avatar llamado Jake Sully se ha vuelto nativo y ha sublevado a los Nari. Por eso no puedes fiarte de ninguno. Quiero que recojas tus cosas y que vuelvas a tu maldito cuerpo. Se acabó el teatro. Muy bien, coged vuestras cosas. Eh, Cortez. Yo me encargo. Vete ya. ¿Sabéis qué? Uf, nos van a matar. O a intentarlo. Let's go. Seguidme. Rápido. Es nuestra oportunidad. Vamos. Pinta guapo guapo, eh. Entra. ¿Qué estás haciendo? Estarás a salvo. Mercer nos abandona. Ya no le servimos de nada. No, no me lo creo. Venga, esconderse. Déjanos ir. Podemos con ellos. Huiremos. ¡A Pandora! Hay soldados por todos lados. No avanzaréis ni un paso. Es nuestra oportunidad de ser libres. No. Es vuestra oportunidad de sobrevivir. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Solo vais a dormir durante un rato. Enseguida despertaréis, ¿vale? Como se lo ha marcado la profe, ¿eh? Increíble. Loquetes. O sea, por lo que he entendido, un humano que se ha encariñado, ¿no? Del mundo de Pandora y tal y de su avatar, ¿no? Se ha sublevado contra los humanos malosos, ¿no? Vale. Personalización. Vale. Cuerpo. Tratamiento otro. Masculino. Voces. Vale. Cara. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Me quedo con esta, yo creo. Personalizar cara. Forma de la cara. Delgadita. Un poquito más ancha. Un poquito más ancha. Delgadita. Detalles faciales. Es muy complicado ver la diferencia. Tiene la marca aquí que tenía su hermana, ¿os dais cuenta? Vamos a pillar esta, yo creo. No sé por qué. Se ve como más limpita la cara, ¿no? Vale. Ojos. Forma de los ojos. Vale. Me quedo con esos. Color de los ojos. Molaría. Esos. Vale. Nariz. Forma de la nariz. Me quedo con esa boca. Me quedo con esa boca. Orejas. Me quedo con esas. Vale. Vale. Ok Not bare, ¿no? Atrás 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 Cabello Color del cabello A ver Esto es más oscuro Más clarito, lo ponemos así Vamos a ponerlo así Y peinado Hostia, este mola, ¿eh? Vaya cabeza, ¿eh? Cabeza obús Este mola, ¿eh? Es como de batalla Me mola, como de guerrero Este tampoco está mal A ver Vale Y este Este Me voy a quedar con este, locos Sí, rollo vikingo Me mola Vale Piel Patrón luminescente Patrón de la piel Vale, esto es Como de atigrado lo queremos, ¿no? Me mola esta Que son como más anchas, ¿no? Las líneas Este es demasiado Que no está mal tampoco O este O este Este no está mal, ¿eh? O este O este, tío Me quedo con este Vale ¿Qué más? Estos son los patrones De la cara, ¿no? Que apenas se ve O sea, los puntitos Que se iluminan En la oscuridad Este me mola Rodeando el ojo Es que apenas se distingue, colega O este También está bien Aquí se lo podrían haber currado Un poquito más Haberlo puesto a oscuras O algo Para que se vea bien Porque es que no entiendo Cuesta muchísimo verlo Voy a pillar este Vale Vale, piel Ya está todo, ¿no? Vale Pues este sería Nuestro Navi Ok Confirmamos Lo lograste Creía que os había perdido A todos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Has estado durmiendo Un rato bastante largo O el Naticame ¿Tienes que pincharlos así? Si pueden andar, que anden A los demás hay que dejarlos La RDA se ha ido ¿No? Y vosotros Nos dejasteis aquí La gente del cielo Ha vuelto Saren Tu ¿Saren Tu? Nunca me habían llamado así Ese es tu clan Uno muy poderoso Creíamos que habíais Desaparecido Pero Esta caminante de sueños Pensó que era mejor Encerraros Te lo explicaré De vuelta Por ahora Relájate Tu cuerpo sigue Despertándose O sea Ha pasado un montón de tiempo Desde que nos durmieron ¿Están? ¿Están todos bien? Estoy aquí Nor y Taylan también Estamos a salvo Nos vamos Por fin Está sucediendo de verdad Vamos a salir Juntos ¿Por qué está todo Tan diferente? ¿Podemos darnos prisa? La RDA está de camino Ya charlaréis luego Ven Come Tienes que recuperar fuerzas Hemos encontrado Raciones en la cantina ¿Habrá más? Creo que hay más Por aquí ¿No? Hostia tú El pasillo es como un conducto Para mí ¿Sabes? Flipa Vale Ingiere comida Para recuperar energía Medidor inferior Esto permite Que la salud Medidor superior Se regenera automáticamente Mantén Q Mantén Q Para abrir la rueda de alimentos Y F Para consumir la comida Vale Ahí estamos Vuelve con Alma Está en la criocámara Junto con los demás Patrulla de la RDA Acercándose Vámonos Salid todos ya El malo maloso Los niños Están vivos Están vivos Cortez Siempre pensó Que hacíamos Mascotas No soldados Deshacedaos de ellos ¡Que no escapen! Tiene pinta que vamos a ser super ágiles En el game En el game ¿No? Que vale Oh oh Ya vienen Qué guapo Pinta guay el juego Eh locos Guay guay Hostias Balacera 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 Ponte el auricular Está en nuestra frecuencia Has estado ocupado Te fuscavan a ti Pero hundieron conmigo Tienes que irte Vamos Espera Total no lleva Solek Uno de los últimos De mi clan Chapitas ¿Sabes? Para que no seas el último Del tuyo De todos los que se ha cargado Me mola mucho el rollete ese tribal Con equipamiento Mezclado con equipamiento militar ¿Sabes? ¿Puedes oírme? Te oigo Hay soldados por todas partes Cálmate Respira Busca una salida Oh oh Solek ¿Me escuchas? ¿Dónde están los demás? ¿Han salido? De eso me estoy ocupando ¿Tú estás bien? Sí Por ahora Yo me encargo de los demás Tú avanza Ok Si te agachas con contra A los enemigos Les costará más detectarte Cuando te detecten Aparecerán unos indicadores De detección Que se irán llenando ¿Oyes eso? Hola Azules ¿Seguís aquí? Estar en la RDA No es como te cuentan Durante la formación Seguro que cuentan Creía que no llegaba Al final del día ¿Por qué poco? Uf Que no escapen Disparad a matar La puerta del gimnasio Está cerrada A ver cómo la cruzo Por aquí Lo sabía Apañado Vale Si los enemigos Acercan demasiado Podrás golpearlo Pulsando V Problemas Problemas ¿Cuánto tiempo dormimos? Pues tiene pinta Que un buen tiempo ¿Puedes oírme? No responde Cuidado Oh shit Te tengo ¿Qué tienes, Jardín? No hay de qué preocuparse No dará la guerra Que dio su hermana Que rata Que rata Rata Y mira dónde acabó Una pena Eran tan útiles Pero ya no hay embajadores Navi Solo obstáculos Navi Corre Salvaditos por la campana Mis panas Me flipa Me flipa la agilidad Me flipa muy mucho No responde Problemas Mira qué agilidad Qué guapo El exterior Vamos Vamos Guau Guau Nueva misión Pandora Hola Puede que los demás Siguieran el agua Qué locura Cómo se ve esto Colegón Sarentu Nuevas entradas Del diario Conocimiento del mundo Personajes Alma Esta es la doctora John Mercer El malo maloso Ronel Harding Otra mala malosa Que tiene media cara quemada Por cierto Clan Sarentu Ahari Tu hermana Ahari era tu hermana Y la mayor de los niños Sarentu del TAP Era rebelde y valiente Y la que más se oponía A Mercer y al programa Intentaba aferrarse A su legado Navi Y alentaba a los demás A que se unieran a ella Era íntima amiga de Nor Que admiraba su espíritu indomable Su rebeldía llegó a su fin Cuando Mercer la mató Tras su intento De fugarse del TAP Muy bien Misiones Busca a Solek Y a otros supervivientes Puede que hayan seguido La corriente Buena rima Bosque de Kinglor Uh, ahí hay problemas Seguimiento de misiones Para el seguimiento de la misiones Pulsa Q Para que se mantenga en pantalla Ve ajustes y habilita Mostrar seguimiento Ahora tenemos arriba Así El resto de restos de la RDA Búscala Búscala esta Cierre Postal General Noreste de la Caldera De los Tintoreros Tintoreros Vale Hay que seguir esto Se han dado caña Estos, eh Buah Flipa todas las flechas Ahí Allí es Este juego Molaría que tuviese modo Tercera persona También, ¿no? Ya que tiene pinta Te vas a poder personalizar Al personaje Poder verlo, ¿no? Ahí está Contenedor de repuestos Los repuestos sirven Para fabricar munición especial También puedes intercambiarlos Por equipo Con algunos miembros De la resistencia Se pueden encontrar Contenedores con gran cantidad De repuestos En los laboratorios De campaña De toda Pandora Se puede encontrar Una pequeña cantidad De repuestos En las instalaciones De la RDA Y los asentamientos De la resistencia De toda Pandora A ver, ¿qué te pasa, loco? Ahora ya sabes Lo que te quitaron Tu verdadero hogar Me has salvado No puedes seguir luchando Esta vez Te ayudaré Vas a necesitar flechas Vaina sulfurosa El aceite inflamable Que cubre esta vaina Se puede emplear En la fabricación De munición especial Aparecen más habitualmente Los árboles grandes Que hay por toda Pandora Información adicional La cápsula de semillas De una planta epífita Que crece en grandes árboles Por toda la frontera occidental La vaina sulfurosa Está llena de vesículas fibrosas Que contienen Un gel sulfuroso Inflamable Los navi De la frontera occidental Las emplean Para encender fuegos Los navi recolectan Gran número de cápsulas De semillas La estructura que alberga Las semillas De gran variedad De plantas Por los aceites Que contienen Las aplicaciones De estos aceites Van desde la fabricación De puntas de flechas Y lanzas Hasta el encendido De hogueras La encontrarás Agudiza Tus sentidos Mis sentidos Te comportas Como un humano Pero eres navi Arco largo Ágil Un arco largo Sencillo Con flechas Explosivas Esas son ¿No? Que tus sentidos Te guían Matral de arquero Arbusto Cuyas resistentes ramas Son especialmente útiles Para fabricar flechas Vale Vamos a coger varias Es un Far Cry Universo avatar Vale Y fabricamos Estás preparado Hay que sacarte de aquí Vale ¿Puedes moverte? Dapofita Necesito una vaina De una Dapofita Buscaré una No te preocupes En la orilla Crece cerca del agua Dapofita Los frutos de la Dapofita Tienen unas potentes Propiedades curativas Aparecen más habitualmente Cerca del agua Por toda Pandora Planta con un amplio tronco Y grandes hojas suculentas Con espinas en la punta Que crecen en la parte superior A lo largo del tallo Crecen hojas suculentas Más pequeñas Y en forma de bolsa Las hojas suculentas Del tallo Almacenan agua Y por este motivo Sirven de alimento A los animales sedientos Las hojas superiores Lanzan las espinas Hacia el tallo Cuando le arrancan Demasiadas hojas Esta planta versátil Es básica En la vida de los navi Las hojas superiores Tienen propiedades medicinales Y curativas Los navi recolectan Las hojas suculentas Para hidratarse Además La savia viscosa Es un buen repelente De insectos Es difícil Sobreestimar su potencial Para el mercado Farmacéutico M para abrir el mapa Usa el mapa Para explorar las inmediaciones Y descubrir Donde pueda haber Dapofita Punto de ruta En el mapa Pulsa espacio Para colocar un marcador De punto de ruta En el mapa Dicho marcador Aparecerá en la brújula Para facilitar El viaje a tu destino Díselo a tu primo Vale Hay que ir ahí Ya lo tengo marcado ¿No? Vale Si Vamos Un helicóptero Cuidado Problemas ¿Puedo subir ahí? No llego Los veo Aquí si puedo Uno menos Dos Gua Chaval Increíble Disparo ese Habéis flipado Vale La tenemos ¿Cuál es? ¿Es esta? De apofita Si Los frutos de la apofita Esta es Voy a coger Varias Había más soldados Vale No puedo coger más Uff Problemas allí Parece A la Z Te curas Pero voy curado Ya Hay que ir hacia allá ¿Vale? Ok Ve que ha pasado ahí Envenenado algo Que guapo esto Puntos débiles Vale Vale Bleady Cuidado Está pronto la gresca Mierda 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 Otro Clauvi Buena Puedo hacer más flechas Aprendes rápido ¿Te ha gustado o qué? Maquinón Esto no me suelta nada ¿No? He visto aquí arriba Una movida Que quiero coger Evidentemente Vale Muy bien ¿Qué me cuentas? Así es como sanamos No tienes un collar de canciones Tenía el de mi madre Pero me lo robaron Hay que solucionar eso Espera ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Encuentra tu propio camino Saren Tu Y hasta entonces Únete a la resistencia Pero escúchame Esos humanos Tienen el mismo enemigo Pero no somos iguales No, no, no Está muy cerca Vete Nos vemos en la fase Junto a la cascada Ok No tengo mucha energía Encuentra la base De la resistencia Se encuentra A lo alto de la cascada Busca la manera De escalar los acantilados En la parte derecha De la cascada Son los sentidos No hay para localizar Y desplazarte A las ubicaciones De las misiones Vale Hay que ir allí Voy a pillar Un poco más De esto Para hacer flechitas Y necesitaría Energía Díselo a tu tía Vale Para allá Hostia Que planta es esa Tío Parece de Alien Eso What the fuck Parece los huevos De las pelis de Alien Tiene pinta de ser mala Esa planta Mala malosa La cascada La base de la resistencia Estará encima Vale Esto no podemos abrir Pues se subirá Por aquí ¿Verdad? Enredaderas trepadoras Puedes usar enredaderas trepadoras Para ascender o descender Tienen un fuerte zarcillo Que se retrae al contacto Como mecanismo defensivo Si se golpea Si se golpea Se libera una enredadera trepadora Y el zarcillo bajará Dispara una enredadera trepadora Desplegada para que caigan Vale Ok Ok Por aquí habrá que irle A buenas horas me explican esto ¿Sabes? Que bonito El juego es precioso Como se ve Pero precioso Vale 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 Para allá Va a ser de la resistencia Y tal Está insonorizada Pría Perdón Se ha atascado el filtro Jim cree que ya sabe Que ocurre Madre mía Otro más Cuanto me alegro De que estés aquí Porque bueno Quedáis muy pocos Ay no Lo siento Bienvenido a la base Sí Lo siento O el gati Kameyé ¿Qué? No sé por qué Tiene pinta Esta tía va a ser muy pesada Loquetes Pero muy pesada Has llegado Por aquí Vale Ha salido genial Le has caído bien Aquellos que Todo va bien Tú inspira Y expira Debería Cuanto me alegro De verte Escuchamos disparos Y Alma dijo Que saliésemos pitando ¿Estás bien? Aún temblando Me sacó Solek Y los demás Rinella Y Nor Están bien Pero han decidido Quedarse por ahí fuera Creo que no es buena idea ¿No es peligroso? No te preocupes Estáis todos a salvo Es lo que cuenta ¿Qué pasó ahí dentro? El TAP estaba en ruinas Mercer ordenó destruirlo Cuando lo evacuaron Vi caer sus muros Con vosotros dentro Creía que habíais muerto Después Pria oyó a la RDA Hablando por radio De una señal del TAP No quería hacerme ilusiones ¿Cuánto estuvimos allí? Parece que fue ayer Cuando os fuisteis Es la Es la sensación Que tenéis Sí, pero Han pasado casi 16 años Joder ¿16? Alma No puede ser Quiero que sepáis que Que volver a veros hoy No os hacéis a la idea De lo que significa para mí Os fallé Pero no volveré a cometer Ese error Lo prometo Oye Descansa un poco Rush te ayudará a limpiarte Taylan ya conoce esto Él te enseñará todo Ahora este será tu hogar Ya lo verás Vale Hay que acompañarlo 16 años Parece mentira Sí Yo No sé No sé qué pensar de eso Pero Alma tiene razón Aquí nos sentiremos como en casa Y Este sitio mola, ¿no? Por lo menos No nos damos con la cabeza en el techo Como odio los videojuegos Cuando tienes que seguir a un personaje Y tú andas más rápido que él Lo odio El tío mola Creo que Todo el mundo Está acostumbrándose A nuestra presencia Tiene que estar frenando Todo el rato A ver qué me cuenta el turbo antes Debes de ser Rush Es Rajinder Oh Perdona Alma dijo Alma me llama Rush A ella la conozco Pero a ti no Soy Nuevo Tranquilo Nuevo Sabía que ibas a venir Has dormido mucho tiempo Estarás bien descansado Tengo ropa nueva para todos Alma no me dijo Que también habíais perdido El sentido del humor Este tío Ha puesto la voz A algún personaje En el juego de Harry Potter De la Play 1 O estoy yo flipando Necesitas cambiar de estilo Vale A ver esto que es Faja de campo Tal Esto cuesta 15 Olvídate Están guapas las armaduras Y diseños No hay nada Nos toca esto Vale Tengo 4 Pero no me da ni para pipas ¿Verdad? Modificador Faja 3% De sigilo Venga A ver me llevo esto Mantente sano y salvo ¿Y qué? Vale Aquí equipamos Que cosa más horrible Colega De ropa ¿No? Vale Y aquí podemos poner esto Que nos da un 3% Más de sigilo Es lo que os digo Cuando tú puedes personalizarte así Al personaje Molaría la opción de Tercera persona ¿Qué tengo que darte a cambio? Es un regalito Solo por esta vez Digamos que es una situación especial Normalmente aprovechamos Todo lo que podamos conseguir Si encuentras algo Avísame Pero loco Vamos a ver ¿Me vas a cobrar por este mierdón? ¿Estamos tontos o qué? O sea la duda ofende ¿Parece rara? Creo que me gusta Quiero quedarme con mi gorra Y otras cosas Y probar la tecnología ¿Qué es esto? Musgo amoratado Musgo muy colorido Que crece en la superficie de las rocas Aparece El musgo amoratado más raro Suele aparecer sobre rocas En las aguas De la caldera De los tintoreros El musgo amoratado Que crece en la superficie de la roca Y es inusualmente sensible A la humedad Se desarrolla más y más fuerte En la cercanía de masas de agua ¿Pero para qué sirve? Tienes que conocer a Alex Ah vale Para los artesanos Para que te hagan ropa Te has integrado rápido Bueno Se me hace raro no estar en el tap Pero aquí todos son muy majos ¿Veis a lo que me refiero? Tengo que dar dos pasos y parar Dos pasos y parar No entiendo por qué hacen esto tanto En los juegos Talon Ya veo que no puedes dejarlo Y veo que te has traído compañía Alex hace cosas Mecanismos y tecnología Para todo tipo de comunicaciones Y descubrimientos Y un poco de caos Si consigo afinarla bien ¿Ves esto? Es el SID Mi sistema inteligente de detección Mola el nombre ¿Eh? Un poco exagerado quizá A Jair se lo parece Pero ¿Qué sabrá él? Lo he diseñado pensando en los Navi Un dolor de cabeza Para la tecnología de la RDA Montado con piezas viejas De la RDA Y piezas del TAP Si Bueno Eso Podríamos tacharlo O pintarlo Si quieres Estoy intentando Que Alma lo pruebe Nosotros podemos ¿No? ¿Podemos probarlo? Sería divertido Puedo haceros uno igual Venga A probarlo No sé por qué yo pensaba al inicio Que este iba a ser Un Navi de los malos Estamos a punto de perderlo todo ¿Sabes? Hubiese molado ¿No? Enfrentarse a un Navi Deberían conducir hasta los paneles de mantenimiento Que vaya con los humanos Mira esto recuerda mucho a Recuerda mucho a Resident Evil 2 Remake Será el cableado ¿Puedes echar un vistazo? Voy para allá Nuestra frecuencia Está chupado Pan comido Ay Añoro el pan ¿Qué pasa aquí? Vale Alex Creo que he encontrado la avería Un pequeño apaño Y el sistema se reiniciará ¿Te importa? Vale ¿Y ahora qué? Vale Creo que ya está ¿Lo ves? ¿Es útil o no es útil? Ya se lo dije a Alma Esto es el futuro Tengo ganas de ver Lo que se puede hacer con esto Es agradable ver Que el trabajo da sus frutos Ya te he liado mucho Alma está llamando A todo el mundo Para una reunión Tus amigos Siguen explorando ¿No? Vale En el exterior de la base De la resistencia Se han enfocado junto A la hoguera Tengo aquí una marca puesta La vamos a quitar Porque me está rayando Vale Que me lo equipe Pero ya se me ha olvidado Cómo se equipaba No te digo más No sé por dónde es Me estoy perdiendo Que flipas Me pone que es allá abajo Pero estamos tontos ¿Por dónde es? Pero bueno Viaje rápido ¿No? Es que No entiendo nada No entiendo Estación de repostaje No entiendo ¿Dónde tengo que ir? Me marca allí Bien ¿Me puede explicar Alguien cómo llego allí? ¿Cómo he entrado yo aquí? Modificador de peto 6% de energía ¿Eso para qué es? Para fabricar movidas Seguiremos luchando Por todos los que hemos venido Vaina sulfurosa Mentira No puedo fabricar munición especial Todavía Mira cómo llueve Ahí estás Taylor nos dijo Que lo lograste Se me había olvidado Lo que es Sentarse Y sentir la brisa Saborear La dulzura Del aire No oír a Mercer Hablando De su cultura Civilizada Hay más colores De los que recordaba No sabría Cómo llamarlos Aprenderemos Sus nombres Volveremos a vivir Como los Sarentu ¿Por qué Alma Esperó tanto Para traernos aquí? ¿Por qué no Investigó el TAP Antes? Puede que antes No fuese seguro Ahora tampoco ¿Qué más da? Somos libres Quiero correr Hasta que los pulmones Y las piernas Me fallen Podríamos largarnos ¿Sabes? Ahora mismo ¿Y a dónde iríamos? A donde queramos Todos juntos ¿Qué os parece? Tú, yo, Rinella, Teylan Podríamos volver a vivir Como Sarentu Alma nos ha traído Por algo Está reuniendo A todos para hablar Debe de tener un plan No os quedéis aquí Por ella Quiere controlaros Como todos los humanos No, no todos Alma siempre nos trataba bien Los de aquí la adoran Y son buena gente ¿No creéis? Parecen majos Priya me ha dejado Usar su radio Yo creo Que quieren ayudarnos Vamos a ver Qué quiere Alma Puede Puede que sea Algo divertido Son literal Como gatos, eh Lo dudo Nor Venga Vamos Están esperando Todos Vale Vale Dame un momento La luz es distinta Aquí Quiero disfrutar Vale Palos ¿No? John Mercer Fundador del programa TAP Los Sarentu Lo conocen de sobra Pero para muchos De vosotros Es alguien nuevo Ha vuelto a Pandora En calidad de vicepresidente Ejecutivo De operaciones fronterizas Y lo acompaña Tu vieja amiga del TAP La coronel Angela Harding Como jefa de seguridad Es ambicioso Interesado Egoísta Y tú trabajaste con él Y efamos muchos meses Compatiendo la RTA ¿Qué tiene este hombre de diferente? Sus tácticas son muy agresivas Si a eso le añadimos su enfado Por el fracaso del TAP Necesitamos un plan Nuestra colaboración con los clanes cercanos Ha sido dura Algunos aranajes se prestaron a luchar Pero después de sufrir cuantiosas bajas Se han retirado Los Cesua conocen mejor el terreno que nosotros Son fieros Pero se niegan a liarse con los humanos Tu clan estaba formado por nómadas Cuentacuentos y diplomáticos muy respetados Escucha Los Navi te harán caso Oye Alma Tenemos un pico de contaminación cerca Muy cerca Fíjate en los niveles Es la RDA No hay otra ¿Están aquí? ¿Y Mercer? No, él no La contaminación la genera la maquinaria de la RDA Estarán instalando una excavación Hendiendo la tierra Envenenándola Convirtiéndola en fango Nunca se han acercado tanto a la base Como sigan deambulando Nos acabarán encontrando Ahora mismo no damos abasto Soled ¿Puedes asegurar el perímetro? Anka Contacta con Jajir por radio Puedo intentar sabotear la excavación Creo que ya tengo dominado el Sid No creo que sea una buena idea Deja que se vaya He visto como lucha Se las apañará Vale Pero ten cuidado Los demás Preparaos para interceptar las patrullas Dejad las radios encendidas Estate preparado Si la RDA te sorprende en la escafación Te atacará Recuerda lo que te enseñé Fabrica flechas y afina tus sentidos Si necesitas suministros Hay junto a la cámara principal Vale Me explicas Vale Vamos allá Tengo que alimentarme Necesito comidita Propiedades curativas Necesito locos Lo que viene siendo Energía no tengo ¿Dónde saco yo comida? Ya podrían poner por aquí comidita ¿No? ¿Locos o qué? Mira Empuñadura de guerrillero Que se te ve el plumero Esto nos da Un 5% De daño De la RDA ¿Tienes algo aquí? No Vale Eso pinta feo ¿Verdad? Zauco Es un auténtico y grande guerrero Es idóneo para Nessim ¿Y esto de aquí? Una seta comestible Y justo está el bichardo Este de aquí ¿En serio? Es bueno ¿No? ¿Me vas a atacar? No, no me ataca Si quieres recolectar en Pandora Deberás ir con mucho cuidado Para no dañar las plantas Para recolectar una planta Pulso ligeramente Click izquierdo Vale No entiendo Vale, entiendo que es así Ah, sí Tengo esto aquí Loco, claro Es que era otra pestaña Vale Vale, vale Ya está Es hacia allí Let's go ¿Cómo llueve, máquina? Madre mía Ubicación contaminada No puedo cogerlo Está contaminado todo esto Ojo Por eso se ve así Torre neumática eco Flipa Todo contaminado, chaval Tu equipo lo corrompe todo a su alrededor Todo Pandora es resistente Si desactivas las perforadoras La tierra sanará Deja que mire los planos ¿Tienes de eso? Algo bueno tenía que tener Haber pertenecido a la RDA Es broma Esa gente No es nada divertida Tenemos un par de cosas La unidad refrigerante Y el generador Quizá en el perímetro del emplazamiento ¿Y la RDA? Supongo que puedes abotearles el chiringuito Sin enfrentamientos A no ser que No sé Te vean haciéndola Vale Vale Hay que hackearlo ¿Ves ahí, no? ¿Entendido? Buah Tiraco Fallado, mierda Mierdísima Y vamos demasiado bien Para ser cierto ¿Verdad? Vale Vamos a por este perro Esto está vacío, ¿no? Vale Vale No me estoy enterando Vale Hay que destruir el generador ahora Está allí ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no me lo han explicado, colega Yo que sé cómo es esto ¿Cómo lo destruyo? Ya estaría Vale Vale, ahora hay que ir ahí otra vez No entiendo Pero si ya lo he hecho No le tengo a tiro No me estoy enterando ¿Qué vergas hay que hacer aquí? La llamarada de emergencia Mierda ¿Qué de aquí? No le estoy dando ¿Qué pasa? Ya no ¿Qué está pasando ¿Por qué no lo rompo? Bien ahí Ok Ahora se va la contaminación Entiendo Muy bien ¿Puedes venir? Todo esto interesa pillarlo ¿Estás cerca? ¿Ves alguna mariposa? Creo que son mariposas Síguelas para llegar a la Tarsio Algo más Hay que ir hacia allá Vale, voy full Vamos a hacer Algo más Es todo, ¿no? Porque eso es Vale Nada No me interesa Vamos hacia allá Qué locura Cómo se ve esto Precioso Cuando salió Cuando salió la primera peli Era nuestro sueño Jugar algo así Y es la única que he visto De hecho La primera peli solo No No, no Ah, pues sí Mira Sí se puede subir Por aquí Tierras de los Arento Rápido La flor que se abre solo Ante los Arento Para conectar con Eigua Después de tantos años Eigua He soñado con esto ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una No todo Pandora Es metal y cables Sí, pero ¿No creéis que igual es venenosa? ¿O algo? El color Parece indicar que es Venenosa Eigua no nos haría daño Mercer me advirtió sobre Eigua Nos conectaremos juntos, ¿vale? Todos a la vez ¿Pero qué es esto? La marca que hice yo mismo Me conoces, hijo Soy Entu Tu ancestro El primero de nuestro clan Los Arento recorremos Pandora Y entretejemos historias Para unir a los clanes Eres nuevo, ¿verdad? En este mundo Acude a la Tarsiu, hijo Si necesitas la safiduría De los ancestros Safiduría Esperarás Pero antes Aprende a sofrecifir Sofrecifir La primera vez que te asomas a Pandora Es como la primera vez Que atisfé el mar Vi una entidad única Que está siempre en movimiento Movimiento Pero en la que puedes viajar lejos O sumergirte en ella Para sofrecifir en Pandora Podrás aprender a moferte como las olas A saltar y a montar A fluir con la energía Toma el don de fluir, hijo Y fife Fife Impulso aéreo Impulso aéreo Pulsa espacio en el aire Para realizar una extensión Y ganar todavía más altura Si efectúas esta acción Mientras te agarras A una superficie vertical Te alejarás de dicha superficie Y ganarás una mayor altura Es necesario tocar la superficie Una vez Realizar un impulso aéreo Vale, habilidades de los ancestros Vale, esto habrá que irlo encontrando Estas plantas Nuestro antepasado Un Sarenthu ¿Creéis que sabía que somos Diferentes A los demás Navi? Creo que no lo somos No hemos crecido en un clan No conocemos nuestras canciones Ni las historias Solo la muerte, la destrucción Y el odio de la gente del cielo Pero aún pertenecemos a Igua ¿No? También tiene la misma marca Que yo esta Pero no todos lo tienen ¿O sí? ¿El otro lo tiene también? No, no Vale, dos puntos de habilidad obtenidos Las habilidades son mejoras importantes Para tu personaje Que también aumentan tu fuerza de combate Existen dos formas de progresar Con ayuda de las habilidades Gastar los puntos de habilidad En los árboles de habilidades Y conectar Con todas las flores de Tarsiu Hay cinco árboles de habilidad Cada uno representa Un aspecto único De los Navi Usa los puntos de habilidad En estos árboles Para desbloquear habilidades nuevas Los puntos de habilidad Se obtienen Completando misiones principales Y secundarias También puedes conseguirlos Encontrando flores Y retoños de Tarsiu Localízalos fácilmente Con ayuda del mapa Las habilidades de los ancestros Son poderosas habilidades Que consigues cada vez Que conectas con una nueva flor De Tarsiu Por primera vez La aplicación de estas flores Está marcada en el mapa Bien Tenemos dos puntos Supervivencia Pandora es una hermosa luna Llena de grandes peligros Por lo que dominar Las habilidades de supervivencia Es fundamental para los Navi Estos recuerdos Arentu Te ayudarán a conservar La energía Llevar más objetos útiles Y aumentar tus posibilidades De supervivencia Ante plantas Desgastados Y otros animales peligrosos Lucha En tiempos de necesidad Algunos cazadores Navi Tuvieron que convertirse En guerreros Para proteger a su clan Estos recuerdos Arentu Te guiarán Si sigues la senda De estos guerreros Y te enseñarán Técnicas de combate Que cayeron en el olvido Hace ya mucho tiempo Caza Los cazadores Ven el mundo Y se enfrentan A los problemas Que se les presentan De otra forma Estos recuerdos Arentu Te ayudarán a cazar Y administrar la munición Fabricación Todos los clanes Navi Cuentan con fabulosos artesanos Los Sarentu Que viajaron de clan en clan Aprendieron esos conocimientos Y los compartieron Allá donde fueron Estos recuerdos Sarentu Te ayudarán a fabricar Los objetos más asombrosos De Pandora Y recuerdo desconocido Vamos a pillar Supervivencia Llevar más objetos útiles Conservar energía Vale Solo con eso ya Me han convencido Vale Tu salud base aumenta En 30 Eso por ahí Me queda un punto 50% Más de energía base El año que infligen las plantas Se reduce en un 50 Resistencia frente al fuego Y veneno Y aumenta en uno La talega Vale 50% De energía base Perfecto Misiones Knorr parecía Contrariado Tras nuestra experiencia Con el Latarsiu Lo encontré en un mirador Contemplando Pandora Pero una explosión a lo lejos Interrumpió nuestra conversación Freya dijo Que la RDA Estaba atacando Un campamento De la resistencia cercano Alma y Sole Necesitan ayuda Una navi llamada Etua Me ayudó a defender El campamento Consiguió poner a Jajir A salvo En la base De la resistencia A lomos de Suicran Vamos a esta ¿Esto qué es? Ah vale La planta esta ¿No? Buenas ¿Todo bien por ahí? Tengo una cosita Que enseñarte Es una auténtica chulada Bueno Eso creo A ti también te flipará Si tienes un huequito Para venir Es decir Cuando tú puedas Estoy volviendo a la base Ahora nos vemos ¡Uh! ¡Sí! Hacia allá Para realizar La ubicación Es previamente descubierta Se abre el mapa Y resalta la ubicación Y selecciona La opción de viaje rápido Ok ¡Madre mía! ¡Jármor está fatal! ¿Has oído algo? Entré en su canal Jake se cargó otro tren De... Fíjate Es el... Monitorizamos los niveles De calidad del aire En la frontera occidental Aquí y en los laboratorios De campaña Han mejorado mucho Desde que acabasteis Con la excavación Hemos investigado Y combatido los efectos Haciendo retroceder A la RDA Sí De lo contrario Se van a cargar esto Como pasó en casa ¿En la Tierra? Alma nos lo enseñó ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno Está perdida Se está muriendo Porque no luchamos por ella Cuando pudimos Así que ahora luchamos Por vuestro hogar Haremos que no se repita La historia Juntos Solek Quería verte también Le prometí que te lo diría Dile que no me he olvidado Despejando el aire Vale Acaba con instalaciones Y puestos de la RDA Para reducir la contaminación Puedes consultar el progreso De la calidad del aire En la base de la resistencia De los laboratorios de campaña Muy contaminada Es estupendo ver Que los aren Vale Esta la hemos eliminado ya Misión Vale ¿Dónde tengo la misión? No me marca nada ¿Qué ocurre en ese campamento? ¿No funciona la radio? Diario Diario de Anca Sin noticias Encontradas en la base La resistencia Alma ha dicho Que lleva tiempo Sin saber nada de Jake No parece preocupada Él siempre está ocupado Supongo Hoy estoy de bajón No sé por qué Tengo una estrella sensación De distanciamiento Entre los novatos De la resistencia y yo Están entusiasmados Y llenos de buenas ideas Incluso Prilla Está motivadísima Por la idea De acabar con la RDA Sé que para ella es distinto Yo he vivido en Pandora Muchos años Ella no Y yo siempre supe Que la RDA volvería Y ahora que lo han hecho Es como ¿Otra vez esto? Aunque ganemos Y los echemos de aquí Volverán Nunca renunciarán a Pandora Nunca Vale demasiado Supongo que A veces me pregunto ¿Qué estoy haciendo aquí? Argo largo ágil Vale Podemos hacer Todas estas vainas Incluso esto Flechas Granada Vale Pero Me interesaría ver Nada Vale Vale Vamos a hacer una cosa ¿Dónde he visto yo esto? Aquí Fijar materiales Fijar materiales Y fijar materiales Vale Y ahora qué No me marca nada Siempre es útil Si sabes Qué hacer Con ella No lo has hecho mal ¿Los humanos Te han enseñado A usar sus armas? No Pero vi Como la RDA Asesinaba A mi clan Sus balas Los despedazaron Así aprendí Sé lo que se siente Siendo el último Superviviente De tu pueblo Los humanos Son como sus armas Han venido A causar dolor Estos humanos Fueron de la RDA No pienso dejar Que lo olviden fácilmente Ahora son nuestros aliados Sí Pero esta No es su guerra Ellos luchan Por el fantasma De su mundo Pero nosotros Luchamos Por nuestro hogar Al final Mercer consiguió Lo que quería Convertirnos En soldados Tú no eres Lo que han hecho De ti Tú eres Na'vi Aprenderás Lo que significa Con el tiempo Empieza con esto Lo hice Para ti ¿Un collar De canciones? Como el de mi madre Todos los Na'vi La llevan Para que el mundo Vea tu periplo vital Para que tú Lo recuerdes El suyo Tenía más cuentas Cada cuenta Representa Un momento importante De quien la lleva Tiene una cuenta En recuerdo De tus primeros pasos Hacia la libertad Añade otras Con cada nuevo recuerdo Cada una Será una canción En tu corazón Espero conseguirlo Rinella Quiere intentarlo Quiere saber Qué significa Ser Sarentu Pero en la Tarsiu Nor parecía confuso Disgustado Eigua nos enseña Lo que somos Y lo que podemos Llegar a ser Pero también Nos recuerda Lo que perdimos Para tu pueblo Es una carga Muy pesada La salida trasera No está tan expuesta Quizá esté ahí Vale Tal vez Esta noche Sea más fácil Dormir ¿Por qué no responde Cedric? Espero Que se haya dejado La radio Por ahí Inventario lleno Como inventario lleno No entiendo Como inventario lleno Modificador de faja Comparar Vale Me interesaría Esta Sigo sin saber Dónde tengo que ir Me estoy poniendo Muy nervioso Pues para comerciar Arco de cazador Tal Empuñadora firme De Hurid 5% daño Puntos débiles ¿Pero y no te puedo vender? No parece Voy a ahorrar De momento no mejoro Cuidado ahí fuera Es muy guay Ver a más Navi Por aquí Mira que soy salto ¿Te echas un billar Antes de recogernos? Esa armadura Te queda genial Ahí me queda todo bien Amiguita La duda ofende No sé Habrá que salir Digo yo Tío ¿Pero por qué no me dicen Dónde tengo que ir? O sea No estoy entendiendo nada No me dicen nada Yo que sé Dónde tengo que ir ¿Estoy yo ciego o...? Me dice Acaba con instalaciones y puestos de la RDA Para reducir la contaminación Perfecto ¿Dónde están? Puedes consultar el progreso de la calidad del aire En la base de la resistencia Y en los laboratorios de campaña Perfecto ¿Pero que dónde están los laboratorios? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo nada ¿Dónde están? ¿Cómo sé dónde tengo que ir? Pero vamos a ver Vamos a ver Pues nada No sé dónde tengo que ir No sé dónde es la misión No sé si es un bug O soy yo que no me entero de nada ¿Qué puede ser? Pero tío Pero vamos a ver A ver Es esto Seguir Ahora sí Pero tío Esto está muy mal Eso está fatal Si no se veía nada ahí ¿Y por qué no me sale esto En la lista de misiones? Ah, que es que están exploraciones Menuda movida Pavo Vale, ya lo sabemos Para la siguiente Vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Vale Investigar en el exterior Aquí no Vale Esto es un punto de Un tiempo de carga Vaina de venas Reventada Huellitas aquí Pero tío ¿Vosotros veis normal esto? Inspeccionar Vale Pues está muchísimo Apuntar a las cosas Tío O sea Y rastrearlas Vale Piensa Nor salió de la base Sin duda Pasó por aquí La vaina de vena Reventó La rozaría Al pasar Su olor Eso es Puedo rastrearlo Vamos a pillar esto Esto tiene buena pinta Esta plantita ¿No? Vale Material de fabricación Para arco largo Perfecta Las tres Vale Por aquí Sigámoslo Pría ¿Me oyes? Estaba buscando a Nor Por los acantilados Pero le he perdido el rastro Parece que ha cruzado un río No puede andar muy lejos Quizás salir un rato a explorar Tal vez Mejor sigo trepando Comenzar en la entrada trasera Es posible que haya trepado Por los acantilados Que hay junto a las cataratas No sé yo qué decirte Yo no veo aquí nada Vale Esa ahí arriba Mucho riesgo Veo yo aquí De salto Vale El doble salto Es así Pero Como que no subimos Por ahí Ni de coña ¿No? Sería bien Poderse enganchar En los Arbolitos Hay otro árbol De esos rosas Aquí no subo Ni harto de vino Díselo a tu primo Joder Joder macho Es muy chungo esto Para subir ahí Hola Yo que sé Yo que sé cómo subir ahí Vamos a pasar por aquí Por el centro Mantis embaucadora Un insecto colorido Más arriba Más arriba ¿Qué me marca esto? No sé qué me está marcando esta movida aquí No lo sé El objetivo Supongo ¿No? Mira qué guapo Entiendo que es ¿Estás ahí? Creo que Nor está cerca Tal vez podrías hablar con él sobre tu clan Sobre lo que se siente ¿Solek? Alma y yo estamos intentando contactar con otro campamento Sin resultado Pareces preocupado La gente del cielo sigue avanzando ¿Crees que los encontraron? ¿Este tío se ha ido a los confines de la tierra? ¿O del tierro? No llego ahí nunca Tengo la sensación de que me estoy complicando yo solo muchísimo Pero es que no veo otro camino posible ¿Sabes? Vaya tío más pesado colega Yo he llegado por aquí Me subo aquí Vale vamos a subir aquí Vamos a saltar hacia allí Cuidado Tanta vegetación Que cuesta Muchísimo Saber por dónde es Pero muchísimo No llego ni de coña ahí tío No entiendo nada tío O sea no entiendo nada Me siento tontísimo Me siento tontísimo Como pelotas Llego ahí No entiendo nada tío 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 Muy bien ¿Y qué? Ay, señor, dame paciencia Algo no estoy viendo O sea, no me cabe la menor duda No puede ser tan complicado esto Sinceramente, algo no estoy viendo No entiendo Mira No hay mal que por bien no venga Eso dicen, ¿no? Esto me da más 20 de salud, 8% de energía Vale Me pone muy nervioso que me pongan Movidas para subir Que no llevan a ninguna parte Pero nerviosísimo, ¿eh? Ahí debería de llegar del doble salto, tío, ¿no? Buah De milagro, chaval Vale, ahora hacia allá Pues es que aquí es donde he estado antes ya Tío, de veras No puede ser tan complicado Me niego a creerlo No puede ser O sea Me mato, locos Me mato Es que no puede ser No puede ser así Pero, tío, si es un pedazo muro gigante ¿Cómo subo ahí? Por este lado no hay nada para subir Por aquí Vamos a ver Me sigue pareciendo Excesivamente enrevesado, ¿eh? Parece como que estoy hasta medio bugueando el juego, loco ¿Qué me estás contando, pavo? Algo me he dejado ahí por ver, seguro Seguro No me necesitan para nada allí Estás abandonando la zona de juego Pues, macho, ¿dónde me están mandando? Tú dirás ¿Cómo? Pero, loco, ¿qué me están mandando allí? ¿Me está vacilando esto? ¿Qué pasa? ¡Busca a Nor! Muy bien, muy bien Espero No llego No es ahí donde hay que luchar Se sorprenda hasta el juego Creo que lo estoy haciendo Súper raro esto, loco Creo que lo estoy haciendo Por encima de la montaña Cuando es por dentro O cualquier otra movida O sea Bueno, mira Si se me reinicia Mejor A ver si me ponen el sitio que es Porque es que no Ya os digo No entiendo nada No entiendo nada No estoy entendiendo nada Mis panas Es por aquí Supuestamente Vale No sé por dónde se accede A este camino Pero Pero vale Está pensado además Evidentemente Para ir por aquí Para que veas todo esto Pero No sé Estaba claro Que no lo estaba haciendo bien O sea No puede ser tan complicado Ahora va a salir lo de Avatar Frontiers Ahí está Una buena intro Joder Hora y media de intro ¿Qué dirán los ancestros De nosotros? ¿Nos compadecerán? ¿Les entristecerá Ver lo que somos? Seguimos siendo Sarendu Taylan apenas habla Nuestro idioma Él Siempre ha preferido Las palabras humanas Alma dice que Ya nos adaptaremos Alma no es Nabi ¿Por qué ha vuelto La RDA? Querían sacar más De Pandora Como siempre Pues habrá que luchar Sí Eso es lo que Hari Hubiese querido ¿Alguien me oye? Escuchad Alma tiene un problema En el campamento Oeste Han herido a alguien Ya estoy Menos mal Más efectivos de la RDA Van para allá Vete Yo iré a por Rinella Y Taylan Protegeremos la base Ok Punta habilidad obtenido Lucha Lucha Daño a base Aumentan un 5 Vale Vale Ayuda la resistencia ¿Me explicas Cómo bajo ahora Tutankamón Después de subir aquí Pues ya sé cómo Dios Qué pedazo brinco Dios Qué locura Oh oh Mala pinta estos bichos Son malos además Cojonudo Voy para allá Pría ¿Cuánto humo? Atraerá a más RDA A ese campamento Llegaré antes Lo prometo Para allá Uf Más problemas Buena pateada Mamá La que se está liando ahí No tengo tiempo para ellos Hostias ¿Y eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Joder Está en China Loco esto Problemas ahí Mierda Mierda Dos menos A la G lanzo granadas aturdidoras ¿Que de dónde las he sacado? No lo sé Pero así es Ahí es Guau Vamos Mierda ¿Han encontrado este sitio? No está en ninguna de sus rutas Nos están buscando Vale Te pondrás bien ¿Me oyes? Escúchame Te pondrás bien Toma ¿Has visto uno de estos? No Ya verás Ya verás Es fácil Pronto llegarán más Tengo que estabilizarlo No tardes mucho Hay una refinería delante Voy a traer a la RDA hacia ella Que no se acerquen Alma y Jair Sé que puedes hacerlo No tardaré Vale ¿Qué es esto tú? ¿Dónde? Toma aire Aprovecha el entorno Busca oportunidades Onda de fuste Coloca Trama de estrategias Colando de fuste No me estoy enterando Ponemos aquí una Por ejemplo Han aterrizado justo En la trampa No tengo más Nada como determinar Algunas para bajar Un día Todo Luz Están resistiendo Aquí es uno Tiene Están resistiendo Luz Luz Están quien más las hélices vale no les veo toma bueno no vale me quedan 5 minutos cuidado mierda ojito amiguito pero madre mía que epicidad madre mía cuidado hay otra nappy me está ayudando bien explosivos listos con eso distraeremos al resto el escampamento tiene que estar despejado a puntito de caer ese puntito de caer sin bala ya maravilloso vale a mamarla otro menos otro menos ¿dónde más? ¿cómo que ayude a alma? ¿dónde está? serio loco yo tengo un problema con el tema misiones de este juego me explica alguien por favor ¿dónde es? ¿por qué no la veo? vale aquí abajo que agobio tío me da no saber dónde hay que ir se ve muy mal había demasiada samp nunca había visto tantas por aquí los juguetes favoritos de Mercer siempre has sido veloz siento que lucharas a solas tuve ayuda Solek los distrajo ¿y viste a ese nappy? los ikran son feroces y protegen con ahínco a sus jinetes una escorpión de la RDA no es rival para ellos un nappy una caminante de sueños y un humano contra la gente del cielo que valientes ha sido increíble ¿cómo te cargaste ese trasto? vamos a ríe espera tienes la marca eres sad Sarenthu cuenta cuentos portadores de paz mi padre dijo que tu clan se extinguió creíamos muertos el alma de los Sarenthu no es una presa fácil sabía que encontraría la resistencia pero los Sarenthu soy Etua Sagic de los Aranje conoció a tu madre lo siento nuestro hogar sufre la gente del cielo se envalentona y la tierra se debilita aún así mi pueblo el árbol madre no somos guerreros pero estamos en guerra aún hay que persuadir a mi padre pero él conocía los Sarenthu te escuchará ojalá hay que llevarlos de vuelta los demás tienen que saber lo que ha pasado claro os ayudaré con los heridos mi árbol madre no queda muy lejos de aquí diles que te envío yo no todos son de mi opinión así que no les cuentes mi papel en esto que tu espíritu se alabe con el viento pero madre mía que epicidad madre mía vale completada la conversión ha venido otra navi a ayudar ese tuba del clan aranaje me ha pedido que visite su árbol madre puede que se nos unan más navi no creo lo he intentado otras veces y no ha salido bien su líder ganat prácticamente mecho no se deja influir así como así no tiene miedo de la rda al contrario ellos le han provocado mucho dolor y va a proteger a su pueblo para que no sufra más eso puedo entenderlo normalmente los aranaje están muy unidos pero la guerra ha generado fricciones ante una verdad incómoda muchos cerrarán los ojos pero un ser en tu puede ayudarlos a hacerla bueno como es 700 fichas gastalas en elementos estéticos y demás útiles en la tienda se da ya en cualquier momento es el menú de pausa mentira no veo yo aquí nada de tienda ni de tienda son tantas cosas que me abrumo y me pongo nervioso mira donde está lo de tienda tenemos 300 puntos está guapo esta skin militar todo muy caro me va a tocar guardar vale pero para la cara tengo una pintura que no sé cómo acceder a ella me la ha desbloqueado me la ha puesto pero no me deja ponérmelo de ninguna forma no sé dónde será vale loquetes por aquí lo dejaremos este primer capítulo de Avatar Frontiers of Pandora con la misión del clan Aranaje encuentra el árbol madre de los Aranaje el árbol más grande del bosque de la seda en el bosque de Kinglor y luego tenemos de secundaria la de ir reventando lo que viene siendo instalaciones y puestos de la RDA que eso conforme nos encontremos con uno lo destrozaremos vale básicamente de momento por aquí cerca no veo yo ninguno mapa bastante tocho así que lo he dicho loquete espero que hayas disfrutado este primer capítulo o sea si no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo para amor y nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye chau